Estamos aquí en Bilbao, delante del barco de esperanza de Greenpeace, que está recorriendo el Cantábrico bajo el lema Misión Salvar el Clima para instar a las instituciones de la ciudadanía para hacer frente al cambio climático. Este es un tema muy importante, de grandes dimensiones, que afecta a todo el planeta y por eso pensamos que también desde las instituciones locales podemos hacer y contribuir con nuestro trabajo para hacer frente a este tema. En ese sentido, en Nudalberri, en Bilbao, hemos presentado diferentes mociones y diferentes propuestas en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao para poder hacer y contribuir a este tema. Por ejemplo, hemos pedido que Bilbao sea una ciudad descarbonizada de aquí al 2050 y que se utilicen energías 100% renovables. También hemos pedido que se arrebara la Oficina contra el Cambio Climático. También hemos pedido y estamos monitorizando de manera muy exhaustiva para evaluar los compromisos que esta ciudad contrajo con respecto al pacto de los alcaldes. Son acciones que, aunque pequeñas, creemos que contribuyen en dar un paso más en esta lucha frente al cambio climático. Hay que decir, la verdad, que aunque muchas de nuestras acciones han sido rechazadas por el Gobierno municipal, hemos conseguido, y hemos dado algunos pasos adelante, por ejemplo, hemos conseguido que se introduzcan criterios de compra verde en todos los que tienen que ver con la contratación pública dentro del Ayuntamiento y que las escuelas, las escuelas bilbaínas, participen en el proyecto 50-50 más de la Unión Europea para conseguir que se ahorre energía a las escuelas.